Bien, hoy cerramos el ciclo con esta charla de hoy, con esta clase de hoy, Tulio Alperindongui. Yo lo elegí para cerrar este ciclo, se trata de un historiador argentino que falleció hace dos o tres años, cuya vida académica hasta el año 66, con el golpe de estado de Honganía y la noche de los bastones largos, se desarrolló en Argentina, después de haber estado en Francia haciendo doctorados y todo eso bajo la dirección de Fernan Brodel, que era un gran historiador francés, volvió a Argentina, desarrolló académico aquí. Después de la noche de los bastones largos, el cierre de la universidad, etcétera, renunció a la UBA y desarrolló prácticamente toda su tarea académica en Estados Unidos, en Berkeley, con periódicas, visitas acá. Pero se concentró en la historia argentina, no así como fue su tesis de doctorado tenía que ver con Sevilla, etcétera. Pero yo lo elegí para... forma parte de mi listado, porque Alper Indongui es a quien yo he leído y leo, bueno, lo que pasa es que creo que leí la mayor parte de su obra para comprender... es en el que confío para leer la historia argentina, su modo de aproximarse a la historia argentina. Y él la tomó por entero, es decir, sus libros comienzan en las invasiones inglesas y terminan en nuestra contemporaneidad. Además ha combinado perspectivas, hay libros que son lo que podemos llamar libros historiográficos plenos, basados en documentos, en archivos, en aduanas, en tablas estadísticas, etcétera, que tienen que ver con las finanzas en una época, en el siglo XIX me estoy refiriendo, con los grupos terratenientes, con las propiedades, etcétera. Libos historiográficos plenos y otros en donde la historia va a adoptar un cierto tinte ensayístico. Es decir, donde hay un tema polémico, hay posiciones un poquito más claras en cuanto a Asunción con ciertos problemas del presente, etcétera, donde manifiesta ciertas inquietudes que él tiene como argentino con el desarrollo del presente. Son libros donde hay una combinación entre sus conocimientos históricos con el desarrollo de sucesos de actualidad. Es decir, están las dos cosas, pero abarca casi todo. En un momento dado yo quise profundizar para mí un poco qué es lo que encontraba en él que me interesara, ese por qué. Yo en él encontraba algo que no encontraba en otros que estudiaban la historia argentina. Nuestro país tiene una historia de unos 200 años. Es decir, en general dentro del orden mundial es una historia muy breve, es una historia muy joven. Esta clase va a ser distinta a la de Paul Venn y a la de Artaud, porque esto tiene que ver con nuestra casa. Acá nuestra casa es verdaderamente nuestra. Cuando uno habla de Artaud, bueno, ustedes me escuchan, pero acá lo que me van a escuchar al mismo tiempo, sus cabezas van a estar respondiendo todo el tiempo. Y yo voy a escucharlo también en todo eso, porque estamos hablando de lo nuestro. 200 años. Yo no considero que nosotros somos un país joven, sin embargo la palabra 200 años de historia implica una cierta juventud. Lo que pasa es que ustedes saben que hay jóvenes que se gastan y hay viejos que se mantienen jóvenes. ¿No es cierto? Y generalmente las aproximaciones que hice a la historia argentina eran totalmente decepcionantes, es decir, porque me trataban como a un niño los libros de historia. Por supuesto que toda la historia que yo aprendí en el colegio secundario era una historia, daba lo mismo en la materia de historia que geografía y botánica, todo era un listado de nombres que había que memorizar. Y además estudiaba con libros manuales de escolaridad, o el de Ibañez, o el de Astolfi, etc. Bueno, todo eso era una serie de fechas y de nombres. Era como una guía telefónica en un libro de historia. Pero después, ya interesado un poco en ciertas cuestiones fuera de la escolaridad, sentí que no respetaban mi inteligencia, inteligencia que no es de arriba, normal, digamos, que no respetaban, que me trataban como a un niño y entonces me contaban una historia en donde estaban los malos y los buenos, los ángeles y los diablos, todo el tiempo, en donde me decían en qué tenía que creer, en qué es lo que tenía que despreciar. Era como un catecismo, una historia de catecismos. Entonces, generalmente era así. Si era una izquierda revisionista, quiero decir, si era de la escuela revisionista, entonces Rosas era bueno. Si era de la tendencia liberal, el que era bueno era Mitre. Y dale, que dale. Entonces no terminaba nunca más. Cada uno agarraba su pequeño panfleto ilustrado y me la daba. Entonces yo no me interesaba eso. Entonces, la actualidad me las arreglaba solo haciendo mis propias experiencias de lector con respecto a la actualidad, los diarios, los medios de comunicación, etc. Y con respecto al pasado, bueno, como tengo unos cuantos años, ya hay un pasado en el que he vivido yo, que es el biológico. Y después siempre me parecía que la historia argentina toda se concentraba y se polemizaba en el siglo XIX. Es lo que nos enseñaban en la escuela secundaria nosotros. Nosotros no nos enseñaban en el siglo XIX. Ni siquiera llegaban a Irigoyen, nunca. No, sino en el siglo XIX. Entonces mi primer profesor de historia era un abogado en el primer año de la secundaria. Me acuerdo de Judice, un hombre muy simpático, muy fogoso. Porque la historia argentina es un asunto de militancia. Este era un liberal. No se decía liberal, pero hablaba pestes de los caudillos y casi se subía sobre la mesa. Cuando hablaba de los caudillos y de lo que hicieron los caudillos, y todo ese tipo de cosas. Y después, bueno, es eso, decir, o este o el otro. ¿Con quién estás? ¿Con el pueblo o con la oligarquía? Y dale. Yo no quiero estar ni con el pueblo ni con la oligarquía. Entonces, bueno, entonces, etc. En un momento dado me encuentro con Alperindongui. Entonces digo, bueno, este es distinto. Porque este lo que hace es una historia en la que los sucesos del pasado parecen presentes. ¿Y por qué parecen presentes? Porque muestra las contradicciones. Muestra la complejidad. La misma que yo veo en la actualidad. Es decir, si yo hago una visión de la actualidad, salvo que también sea, bueno, si no es así, si no es asá, etc. Hoy en día se llama la grieta. En otra época Alperindongui lo llama el callejón. En la época de Mitre se llamaba la facción, etc. Pero si no sigo esa cosa a ver dónde está el bien, dónde está el mal, quién es el santo y quién es el diablo, es muy compleja. Es decir, la visión que tenemos es una visión de problemas de muy difícil resolución, en donde hay discusiones sobre cada cosa, en donde nada resulta muy claro. Pero, bueno, si uno se pone a pensar, si no piensa, dice, no, acá, viste, paredón y todo ese tipo de cosas. Hasta acá, acá, viste, no le bajen la que no sé qué. Bueno, pero si uno se pone a pensar, es un problema. Entonces, Alperindongui, cuando habla del pasado, se convierte en problemas. Hay una de las definiciones, la historia es la política del pasado. Este es un modo en que, más allá de la definición, que no importa, que es la política del pasado. Es decir, que en el pasado las cosas eran tan caóticas como hoy. Entonces, ver cómo uno puede, de alguna manera, hacer vivir ese caos, ese complejo de temas, de intereses, de oscuridades, en la que los hombres de la historia, que eran políticos, muchos de ellos, claro, eran políticos, es decir, formaban parte de las clases dirigentes, se perdían y tenían que decidir, y tenían que decidir sin tener el manual de la historia en la mano. No era con el diario del lunes, como se dice. Estaban, ni siquiera el domingo, estaban el sábado, y tenían que tomar decisiones. Decisiones. No eran soluciones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una solución y una decisión? Entonces, en un momento dado, escuchaba a un economista joven en esa época, en la década del 90, que era particularmente brillante, bastante loco el hombre, Walter Graciano, en donde, en un momento dado, dice, porque un dilema no es un problema, un problema requiere solución, un dilema requiere una decisión. Y siguiendo al maestro, a Foucault, que hablaba de los costos de enunciación, cuando estudiaba la confesión cristiana, que tenía un costo eso de enunciación, es decir, en el acto de la confesión se paga algo, por eso la confesión no es lo mismo que decir cualquier cosa, no, hoy en vez del colectivo ese tome el otro colectivo. Eso no es una confesión, tiene que haber un costo en la subjetividad y en la enunciación. Todo dilema que implica una decisión implica un costo. Es decir, no hay decisiones que se tomen en el mundo político a través de la historia que no impliquen un costo. No todo es a favor, por eso es un dilema. ¿Por qué aparece un dilema? Porque si yo voy para ese lado, tengo tales y tales dificultades y tales y tales costos que tengo que pagar, pero que pienso que en todo caso el beneficio que me va a dar vale la pena, la pena, el dolor, de tomar eso. Si voy para ese lado, entonces el costo, pero costos hay en cualquier decisión que se tome. Entonces yo pensé, justamente es lo que Alperín me está dando cuando me habla de las invasiones inglesas, cuando me habla de 1810, cuando me habla de San Martín, cuando me habla de Moreno, cuando me habla de Rosas, cuando me habla de Rivadavia, cuando me habla de Mitre, cuando me habla de la época de Roca, etc. Todas las cosas que él toma, me está hablando de los dilemas que los hombres que constituyeron la historia argentina se vieron enfrentados, tanto Sarmiento como Alberti como todos. Entonces digo, esto es interesante. Entonces en la medida en que yo quería profundizar la lectura de Alperín y estábamos en el seminario de los jueves, en un momento dado que habíamos dedicado un año al estudio del pensamiento argentino, yo elegí al Perindongui, de los pensadores que pensaban el pensamiento argentino, y titulé mi charla, que después fue un texto, que se llamaba Apuntes para una dilemática, es decir, con el tema del dilema, el dilema en la historia argentina, los dilemas en la historia argentina. Vaya si hay dilemas, Alperín dice que la Argentina es una república sísmica, y lo dice también en inglés, no sé por qué, de fitful republic, siendo sísmica la cantidad de dilemas que permanentemente se le plantean en la historia. Para mí, cuando se habla de historia, yo hablo de dilemas, hablo de decisiones, hablo de costos, estoy diciendo que la historia tiene que ver con la contingencia, es decir, tiene que ver con cosas que suceden, que se pueden transformar, y que interviene el azar, interviene el azar, es decir, nosotros tenemos que tomar en cuenta la importancia del azar cuando vemos hacia atrás, porque hacia atrás es muy fácil ver todo ordenadito, pero es falso, porque no estaba ordenadito. Ahora, el modo en que nosotros lo ordenamos, porque si no, no sería inteligible, eso es cierto. Siempre cuando nos ponemos a pensar, ordenamos de algún modo, pero que ese orden no sea un orden de determinaciones, no es un orden mecánico, no es un orden de causalidades, es decir, en este orden tenemos que tomar en cuenta que hay factores del azar que modifican los acontecimientos, lo imprevisible, constantemente. Escúcheme, en el año 2015, ¿quién hubiera pensado que Macri iba a ser presidente? Nadie, ni Macri. Pero eso porque intervieron azares, una candidatura en la provincia de Buenos Aires, una contradicción que había en el partido, en el gobierno saliente entre el candidato y la que ejercía en la presidencia, uno tercero que apareció ahí con un caudal de votos que no se sabía, etc. Eso tres meses antes no se sabía. Entonces, el factor del azar, de repente, cuando, creo que era Joseph Conrad en sus novelas que muestran que hay como un destino, que las cosas van hacia un cierto lugar y de repente apareció un mosquito en la punta de la nariz de un personaje que se la rascó y cambió todo. Es decir, el factor del azar. Hay historia, hay historia porque hay novedad. Si no hubiera novedad, entonces no existiría la historia. Hay historia porque siempre pasa algo nuevo. Porque si no, estaríamos en el mundo del mito. En el mito es donde siempre es lo mismo. Es la fundación del origen, es lo que vuelve cíclico. Todo mito tiene que ser cíclico. Todas las cosmogonías son cíclicas. En el origen está dado todo lo que va a suceder. En la historia no sabemos lo que va a suceder. Entonces, cuando uno ve la historia, que tiene esta doble acepción. ¿Qué es historia? Historia, por un lado, es lo que se cuenta. Te voy a contar una historia. Es un relato. Y por otro lado, al menos en castellano y en otros idiomas también, historia es lo que sucedió. Por lo tanto, se refiere tanto a los hechos sucedidos como al modo de contarlos. Tiene esta doble acepción. La palabra historia. La historia tiene que recuperar ese factor contingente y azaroso y novedoso que implicaba para los hombres que viven su presente el no saber nada del futuro. Entonces, el relato de la historia tiene que recuperar esa incertidumbre de los protagonistas que marcaron ciertos acontecimientos. Imagínense, el siglo XIX fue el siglo de la filosofía de la historia. La filosofía de la historia. Es decir, un pensamiento filosófico acerca del acontecer humano a través de la historia de la humanidad. O sea, que esto tiene un sentido que va en una cierta dirección que tiene una finalidad la historia de la humanidad. Que tiene una tecnología, que tiene una dirección que va hacia tal lugar. Estaban los positivistas que crean en el progreso. Y estaba fundamentalmente el gran maestro de la filosofía de la historia, que era Hegel. En donde toda la historia de la humanidad tiene un sentido. Tiene un sentido que se va a coronar en un momento de gloria final. Que es en donde el saber y el ser se confunden en una sola transparencia de la razón absoluta. Es decir, cuando la humanidad ya es consciente de dónde vino, qué sucedió y a dónde llegó. La humanidad. O sea, no solamente el filósofo, sino una humanidad filosófica. Una humanidad filosófica tiene plena conciencia del desarrollo temporal desde el principio hacia el final. Una filosofía de la historia que anula toda esta cuestión del azar. Todo es necesidad, todo es determinación y se va para tal lugar. Una historia que se repite en las historias religiosas, en las míticas, pero que son mitos. Esto era una filosofía de la historia. Bueno, esto es todo lo contrario. Acá hay contingencia, hay azar, etcétera. Está lo imprevisible. Por lo tanto, historia tiene que ver con que siempre pasa algo nuevo. Nadie puede decir en el terreno histórico otra vez lo mismo jamás. Nunca va a ser lo mismo. Se podrá decir al modo nichiano el eterno retorno de la diferencia. Es una cosa rara de decir, porque si retorna, retorna lo mismo. Pero que retorne una diferencia. Es decir, por un lado, si es diferente, no es lo mismo. Y si retorna, no es diferente. Pero ¿por qué dice un retorno de la diferencia? No tengo la menor idea. Nunca entendí bien lo que quería decir eso. O sea, siempre entiendo de otra manera. La manera en que la entiendo ahora es la siguiente. Por un lado, en la historia siempre pasa lo mismo y por otro lado, en la historia siempre pasa algo distinto. ¿Qué es lo mismo que pasa? ¿Y qué es lo diferente que pasa? Lo diferente que pasa es que no siempre pasa lo mismo. Es decir, siempre es otra cosa. Son otros personajes, son otras circunstancias, son otros contextos, son otras racionalidades también. No es el mismo modo en que pensaban y racionalizaban un modo de gobernar los romanos que los medievales, que los modernos, etc. Es otro modo. Es decir, hay otros protagonistas, hay otras situaciones. La historia es la historia de la novedad. Ahora, ¿qué es lo mismo? Y para mí lo mismo son las pasiones. La racionalidad es histórica, es siempre diferente, pero las pasiones no. ¿Cuáles son las pasiones? Los celos, la envidia, dice una lista, el miedo a morir, el de perderlo todo, la defensa del honor, la dignidad, la necesidad del reconocimiento, la supervivencia, la supervivencia. ¿Qué mejor que Shakespeare? Cuando en sus tragedias y en sus obras de teatro, ¿por qué me parece quién mejor? Porque habla de las pasiones del poder. No importa si es Julio César, Bruto, o si es el rey Liar, o si es lo que fuere, porque él, cualquier época de la historia, es de 1600, pero lo que le concernió a él, las pasiones, el honor, los celos, la envidia, entre hermanos, entre reyes, entre hijos, entre etcétera. Bueno, eso me parece que se repite. Las pasiones humanas me parece que se parecen entre sí. Es cierto que hay educaciones sentimentales, es cierto que hay aculturaciones, pero me parece que las pasiones es algo que uno puede ver repetido. La traición, la lealtad, la fidelidad, lo que despierta todo eso. Ahora, las racionalidades son todas distintas. Hay un modo alperín, ¿no? Los lectores se quejan de cómo escribe alperín, porque sus oraciones tienen 10 renglones. Entonces, cuando uno está en el renglón 7 se olvidó del renglón 2. Entonces, te exige releer. es como, es un latín, pero exacerbado, es una disgresión latinista. Entonces, pero él escribe así, escribe bien. Lo interesante es que tiene una buena escritura, pero uno se, hay que de a poquito para no perderse. Lo interesante es que su anteúltimo libro, que son Memorias, Memorias, creo que se llama Memorias, donde él habla de sí, donde no se apoya en documentaciones, habla de sí en su, en realidad, cuando habla de sí, habla de su formación como historiador, por donde pasó su maestro, donde está Romero, donde está Roderl, no me acuerdo bien, pero hay como cambia su modo de escribir, ya es más breve, es muy lindo leerlo, otra cosa que es muy interesante al Perín es, es un hombre bajito, anteojos, es su ironía, es uno de los, es un placer entrevistarlo, hay, hay, hay quienes son muy hábiles y muy encantadores en el mundo de la entrevista, uno era Borges, después había otro que a mí me gustaba mucho, últimamente, que no me acuerdo quién era, ahora se me fue, el otro, bueno, en este caso es Alperín, Alperín es muy irónico, es muy irónico, es decir, él nunca va a decir lo que piensa del todo, siempre va a mostrar una punta por la cual sonríe en un costado, ha tenido muchos, él tiene muchos admiradores entre los sociólogos, entre los historiadores, para muchos es el más grande, para otros es un historiador liberal, antiperonista, etcétera, para un Pachodone es eso, no saben las cosas que dice Alperín, de Pachodone, muy gracioso, muy gracioso, nunca se va a poner a criticarlo, pero basta que diga algunas cosas de como, bueno, no digo nada más, entonces, él, sí, su, ah, sí, a mí me decían lectores que lo conocían personalmente, que hablaba mucho con él, sociólogos, estaba portantiero de Ípola y todos ellos decían, una vez, no sé quién, estaban hablando sobre historia argentina, intercambiando, Alperín hay que matarlo, no le puedes ganar una discusión, la única cosa que se puede decir con Alperín es matarlo, así nos sigue, claro, es un erudito de historia argentina, sabe mucho, por un lado, entonces, con Alperín nosotros nos tenemos que sacar el corset del pensamiento binario, este famoso pensamiento que hace a nuestro ADN, como se dice ahora, tenemos un ADN binario, por lo tanto, por lo tanto, ¿quién es el culpable de lo que está pasando? es decir, ¿cuál es la causa? Cuando uno dice, dígame, ¿por qué estamos como estamos? Entonces, bueno, ¿por qué ese, no sé? Esa es la causa, la causa tiene que ir con el dedo, ¿no? Incluso, etimológicamente, causalidad y culpabilidad estaban bastante emparentados en el mundo de la, escolástica, creo, causalidad y culpabilidad. cuando uno le pregunta, ¿por qué estamos como Estado? Dígame quién es el culpable, ¿no? Si hay un culpable, hay una víctima. Ya estaremos en el pensamiento binario. Otras cosas de las que nos salva Alperin es de contratar a la ambulancia epistemológica. ¿Qué es una ambulancia epistemológica? Uno llama, ¿no? Al Uber, este, ambulancia epistemológica, dice, mira, 1740, fíjate ahí cuando hubo ese acontecimiento en tal lugar. Buscame unas 20 víctimas, por favor, y me las traes. Son los buscadores de víctimas. Esto es lo que más éxito tiene. Es decir, ¿quiénes son las víctimas durante el irigoyenismo? Semana trágica, la Patagonia, irigoyenismo, genocida, ya está. ¿Quiénes son las víctimas durante Rosas? Bueno, todo lo que, la más orca, como se decía, etcétera. Sarmiento, ¿no ves que en el último libro dice que los indios son los menos válidos? Bueno, abajo. Sarmiento, entonces, buscamos a quienes, dice Alperin, entonces, la historia argentina siempre ha tenido, este, el revisionismo es muy viejo, empezó a fines del 20, ¿no? Termino del 20, 9, 30, empezaron los primeros textos de revisar la historia llamada liberal. Este, dice, pero, y siempre se encontró que, bueno, que este no es tan bueno como lo era, el otro tampoco es tan malo como se lo significaba, pero dice, nunca vi, en los últimos años nuestros, nunca vi que detrás, que debajo de cada monumento buscaran qué miseria hizo el que tiene ese monumento. Vos ves un monumento y decís, bueno, este se mandó alguna, para tener un monumento, algo habrá hecho, algo habrá hecho para tener un monumento. Dice, nunca vi algo así y nunca vi que se dijera, por ejemplo, este, él dice acá que, ah sí, en uno de los discursos políticos de las altas magistraturas que nos han gobernado, se hace una lista de los próceres de la historia argentina y él cita, a mí me parece muy raro que se diga Moreno, Belgrano, San Martín y Evita. Y, en el medio, nada, y después, dice, esto es algo muy extraño, así, si nosotros no nos sacamos ese casco, ¿no?, en donde está el culpable y la causa, donde está el pueblo y la patria por un lado, la oligarquía y el imperialismo por el otro lado, frente a frente, ¿no?, nada de mezcla, ¿no?, porque ahí se confunde todo, la civilización y la razón por un lado, la barbarie y la ignorancia por el otro lado, estas son constantes en la historiografía argentina, el pueblo, no como designando a un contingente poblacional, el pueblo como valor, el pueblo es un valor, es un valor moral, y por otro lado, el progreso, también como valor moral, es decir, bañados en moralina, es una palabra de Martínez Estrada, en moralina, porque, ¿qué hace la ambulancia epistemológica, la que va buscando víctimas, ¿en qué tipo de afección o de afecto en qué se basa? En la compasión, cualquier persona con un poquito de sentimiento es compasiva, es decir, cuando se cae un débil lo quiere levantar, salvo, bueno, no digo que todos tengan ese corazón, pero, por lo menos nuestra conciencia lo pide, ¿no? Entonces, cuando nos agarran el corazón, o sea, la compasión, entonces, ahí, indudablemente, nos atrae ese tipo de historia, lo que pasa es que los procesos históricos son otra cosa, en todo proceso histórico hay acontecimientos que tienen que ver con lo que se llama víctimas, hay quienes ganan, quienes pierden, los que pierden después ganan, los que ganan después pierden, ¿no? El tema de la justicia es un tema muy, muy sensible, porque la justicia es un valor inagotable, es inagotable, Ana Arendt lo había dicho muy bien, cuando la justicia se aplica a la política, cuando la justicia no queda nadie vivo, hay uno solo que quedara vivo, que será el fiscal, o será el verdugo, ¿no? Cuando la compasión se aplica a la política no se calma ningún dolor, se calma el dolor del que compadece, nada más. Pero los procesos históricos son otra cosa y es mentira además que los procesos históricos son relatados por los victoriosos, nada más. Nietzsche lo dijo en un momento dado, entonces nos agarramos de la falda de Nietzsche y decimos la historia la cuentan los ganadores. Mentira, ¿no vimos a Primo Levi? Digo como un ejemplo, ¿quién es Primo Levi? ¿Un ganador? Me pareció que era un buen modo de llegar al Perindongui a quien le critico muchas cosas además, porque a mí hay ciertas cosas que no me gustan. me parece que es muy puritano, tiene muchos prejuicios, no puede decir lo que, pero desprecia mucho a los intelectuales, dice, pero ¿y él qué es? No, él es un historiador, ojo, no es lo mismo, los intelectuales, verso, el historiador, documento, el historiador será más humilde, perfil más bajo, menos altisonante, pero lo que dice es serio, el intelectual, entonces, cuando habla de los intelectuales, desde Esteban Echeverría, la generación del 37, ¿no? hasta hoy ni siquiera lo llama intelectuales, lo llama publicistas, que es una palabra que se usaba en una época, en el siglo XIX, se usaba publicista, es un tipo que escribe lo que se le ocurre, que no necesariamente debe ser algo rescatable, o utiliza otro término, gente de letras, ¿no? como si tomara una sopa, ¿no? gente de letras, eso por un lado a mí me parece que Ezequiel Martínez Estrada sea un publicista, que todos los de la llamada década infame, que es la década del 30, que hubo un montón que escribían, sean publicistas, que José Ingenieros escribió el hombre mediocre, entonces dice Alperín, es un autorretrato, entonces, porque es jodido, porque también es un publicista, una especie de ingeniero italiano que creía que era médico, que era esto, que era otro, que no sé cuántas cosas más, pero por ejemplo, dice acá, ya en los años 60, cuando él está hablando del Instituto Ditela, dice, Instituto Ditela, ¿todos saben lo que fue el Instituto Ditela? Bueno, había gente que se vestía de rosa, digamos, y que hacía teatro de vanguardia y a veces no sé qué, reservorio de un séquito de adictos protagonistas de un espectáculo algo penoso, escuchame al Perín, estás en Berkeley, loco, ¿qué vio en Berkeley? Berkeley estuvo en los 70, en la época de Woodstock, ¿qué eran en Berkeley? Más que penosos, eran ruines, no, 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 pero tiene estas cosas de hombre un poco pedante, ¿no es cierto? Bueno, se lo perdonamos porque es muy simpático, es muy simpático, de mí diría cosas espantosas, pero no pude llegar a que me las diga, ni siquiera eso. Entonces, me pareció que era interesante dividir su obra en fases, fases, las fases son, melancolía, épica, drama, lírica, tragedia, bueno, farsa, humor, etcétera. Cada una de ellas es un recorte de la historia argentina, melancolía. Él da una visión de nuestra sociedad colonial muy particular, o sea, le está hablando a un ignorante de historia argentina, es el que aprende historia argentina leyendo, no soy un académico de historia que va al Perín a ver si lo que dice qué alcances tiene, yo aprendo. Entonces, muchas cosas que él me dice no las sabía. Por ejemplo, él da una visión de la colonia, este, ¿dónde estás, colonia? Acá estás. Si traigo anteojos porque no veo, ponlo. El orden colonial, por ejemplo, ¿cuántos habitantes tenía el virreinato del río de la Plata a fines del siglo XVIII, 1780, 1790? Vamos. Jueguense. Acá, 500 mil acá. ¿Quién dice 200 mil? Te ganaste un viaje a Carlos Paz de ida. Importante. 200 mil. En vísperas de la revolución, de las invasiones inglesas, digamos, 1780, 1790. 200 mil, virreinato. ¿Cuántos habitantes tenía Buenos Aires a fines del siglo XVIII, a fines de los 1700? Escucho. ¿Quién dice? ¿25 mil ahí? ¿30 mil? Bueno, tiene razón todos, 37 mil. Nadie dijo un millón. Esta es más difícil. ¿Cuántos habitantes en el mismo momento tenía corrientes? No. Típico porteño que desprecia... Ahí al fondo. 5 mil. Hay 500 que no eran de corriente, eran del Chaco. Bien. Esta, a ver, ¿Santa Fe? 15 mil. Ajá. ¿Otra cifra? 10 mil. Bueno, ¿saben que Santa Fe tenía muy poca población? 6 mil. Sí, sí. Uno dice, Santa Fe es más que corriente, ¿no? No, no. ¿Qué sé yo? Yo traje estas, ¿no? ¿Y Tierra del Fuego? ¿Qué sé yo? Me olvidé. O no, no la noté. Bueno, hablamos de la colonia. ¿Qué cosa importante? No es que Alperín rescata, yo rescaté de lo que leí de Alperín, que me interesó. Me interesó el tema de las misiones jesuíticas, que él menciona. Las misiones jesuíticas fueron muy importantes. Ahora, todos saben, los jesuitas, ¿no? Que son los intelectuales de la iglesia, ¿no? Los de San Ignacio de Loyola, son los cartesianos de la iglesia. La contrarreforma erudita, ¿no? que quería competir con estos protestantes que leían mucho, ¿no? Entonces, bueno, frente a estos, a los calvinistas, a los luteranos y demás, había que recuperar terreno erudito y abrirse un poco a la sociedad, en lo que la sociedad pedía en cuanto a técnicas, en cuanto a conocimiento y ofrecer algo de parte de la iglesia. Bergoglio es jesuita. Entonces, las misiones jesuíticas. Entonces, todo el mundo sabe, bueno, los indios, ¿no? Eran educados, los jesuitas aprendían la lengua, aprendían la lengua, el guaraní, lo que fuera. Los jesuitas tenían toda esta cosa de no simplemente rescatar almas, sino que también penetrar en la cultura a la que había que salvar, ¿no? Conociendo su idioma, conociendo sus costumbres, etcétera, aprendiéndolo. Pero, lo que no sabía yo bien es que las misiones jesuíticas fueron la matriz de lo que va a ser la estancia. Es decir, allí se enseñaba las cuestiones de agricultura, había estancia, se había producción, ¿no? Había producción, había trabajo y había producción. Era un rescate de almas, pero enseñando las cosas de la modernidad laboral, ¿no? La labor. Por lo tanto, cuando se expulsa a los jesuitas, no me acuerdo el año, pero fin del siglo XVIII, creo, ¿no? Cuando se expulsa a los jesuitas, cae toda esa producción, se empobrece todo eso, se empobrecen los indios, se empobrece todo, porque eso era una máquina de producir bienes. Entonces, la estancia y las consecuencias que provocó la expulsión de los jesuitas, pero que ahí está la matriz de la estancia. Yo creo que recién en tiempos de Rosas, él también va a desarrollar todo este aspecto con los saladeros y todo este tipo de cosas que tiene que ver con la estancia. Otra cosa que me interesó, las castas en la época de la colonia. Uno dice, bueno, negros, blancos, aborígenes. Tres, hidalgos españoles, ibéricos, criollos, eso más o menos lo que nosotros, bueno, había 32 grados de casta, 32. O sea, esto es una especie de gradación muy detallada de purezas, que yo no sé cuáles son, pero como un árbol genealógico. Si vos tenés un tatarabuelo indio, estás ahí, pero si tu bisabuela es india o si no sé qué, es ahí donde hubo, uno puede hacer todo tipo de cálculo, como hacían los nazis con los judíos también. Es decir, calculás las mezclas y vas para arriba y ahí vas catalogando las distintas castas. 32 grados de categorías raciales. Arriba de todo, el ibérico. Y el americano, que es un término que después va a aparecer, el criollo, bastante abajo. negros. Acá los quiero ver. 1807. Las invasiones inglesas son 1806 o algo así. O sea, estamos ahí. Las invasiones inglesas fueron muy importantes, fue la primera llamarada americana, la primera conciencia política de que nosotros, voy a hablar con... Nosotros podíamos hacer algo con independencia de la metrópoli. Nosotros. Bien. ¿Cuántos negros había en Buenos Aires? Porcentaje de la población, no número. Porcentaje de la población. ¿Cuántos negros? porcentaje de negritud. ¿Señora? ¿30? ¿20? ¿60? ¿Que te gusta el candombe? ¿30? ¿30? ¿Es mucho? ¿Es mucho? ¿A cuántos ven hoy? Vos siempre encontrás alguno, no nos vas a decir que no. 30. ¿Saben cuántos en 1706, voy para atrás, en Tucumán, ¿cuántos negros? En Tucumán. 40% de negros. En Tucumán, en el siglo XVIII. Y con la particularidad que en Tucumán con 40% de negros, 4 de 5 no eran esclavos. Pero en Buenos Aires, en 1810, 9 de 10 eran esclavos. Por lo tanto, cuando se hace la azonada en el Cabildo, en 1810, si nosotros calculamos 30%, del cual el 90% es esclavo, el 27% estaba en condición de esclavitud durante la Revolución de Mayo. El 27% es una cifra. Invasiones inglesas, como les dije, la primera conciencia de una resistencia pergueñada en Buenos Aires contra un invasor foráneo, los ingleses. Esa fue la primera conciencia de que acá se podían armar milicias y que el pueblo podía participar de algún acto político público, que en este caso fue una resistencia militar. ¿Qué pasaba? Mayo, ¿no? Hay muchas interpretaciones de Mayo, poco tiene que ver con el primer grito de independencia, no se pensaba mucho en términos de eso. Es decir, nosotros seguíamos siendo una colonia española. El tema era que estábamos acéfalos. Fernando VII era el rey preso. Entonces, si el rey está preso, por Napoleón, digamos, si el rey está preso, nosotros tenemos que depender del virrey, pero el virrey ya no es nombrado por el rey. Entonces, su legitimidad es una legitimidad rara. Hay como un vacío de poder. ¿Ubica la palabra? Vacío de poder. Es muy divertida la historia, ¿vieron? Es siempre igual, pero distinta. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir el lazo? Ahí empezaron a hablar de la hermana de Fernando VII, Carlota. Belgrano era muy carlotense. Otra cosa, bueno, cuando va a hablar al Perín de Sarmiento en San Juan, 1830, y habla de recuerdos de provincia, y habla del San Juan de Sarmiento, que era un San Juan colonial. Entonces, ahí, el retrato que hace el mismo Sarmiento de la sociedad colonial es de pachorra. Es pachorra. La siesta, bien, el burro, la cosa, el fraile, se come, se duerme, hace calor, un poco de polvo, sonda, ida, qué sé yo, una cierta prosperidad. La sociedad colonial es una sociedad que va. Y cuando viene el gran capitán San Martín a liberar a América, no fue tan sencillo, porque necesitaba un presupuesto militar, no alcanzó la guita para armar los ejércitos, miseria en todas partes, etcétera. Bueno, eso es otro tema. Épica. Fin de la melancolía. Terminó la melancolía. Porque es esta sociedad colonial que en Buenos Aires también funcionaba. Era como una aldea ahí. Me interesó lo siguiente. Buenos Aires no era lo principal del reinato de Río de la Plata, ¿no es cierto? Estaba Lima, estaba Potosí, eran las minas es decir, lo que vinieron a buscar los europeos era oro y plata. Por lo tanto, las minas. Y esto funcionaba en el Alto Perú y esto funcionaba en Potosí, en Bolivia. En un momento dado, y dale que succionar, y dale que succionar, se agotó. en ese momento, porque la plata bajaba hasta Buenos Aires para salir en barco. Entonces acá, de alguna u otra manera, esta aldea aprovechaba un poco este tránsito, este movimiento portuario que había. El pasaje del oro que se agotó, se va a pasar al cuero y de la mula a la vaca. Esto es cuando la colonia cae, la posición que tiene el puerto de Buenos Aires respecto al norte Potosí, se agota Potosí y entonces acá se reemplaza esa riqueza de exportación con el cuero de la vaca. Y la famosa mula, estaba lleno de mulas, mulas por todas partes, el ejército de San Martín también tenía mulas, yo tengo cuatro, ya les conté que tenía cuatro. Por eso mismo, por mi respeto a la historia argentina, sí, sí, porque el burro, el burro, el burro, la gente dice, no seas un burro, sos burro. Cuando uno no hace nada, es perezoso y le sale tomar y le dicen burro y el burro es un animal que llevó a Jesús en el lomo y que en la escolástica era un animal ejemplar para cuando hacían lógicas y demás, decían, bueno, el burro, hacían estos silogismos con un burro y después cruzó los Andes el burro, entonces hay que tener un poco de respeto. La vaca por el burro, el oro por el cuero. Sin me escuchar, Alperín, yo me divierto. También como él. Y otra cosa que me llamó la atención, los impuestos. Hasta 1930, o sea, desde 1810 a 1930, no se cobraban impuestos, no se cobraron impuestos. Recién en 1930, creo que ya con Agustín Pejusto, no con Uriburu. Impuesto a la renta. También se creó en esa época el Banco Central, la Junta Nacional de Granos, un montón de cosas. En la década de Infames hicieron cosas bastante importantes. ¿De qué vivía entonces el Estado? ¿Con qué tipo de... Siempre, siempre aduana. siempre aduana. La aduana era el lugar en el que salían las divisas. Derechos de importación, todo lo que se traía pagaba un arancel. Mucho más que la exportación, lo que se... y como se importaba muchísimas cosas. En esta época postcolonial y ya revolucionaria, el puerto de Cádiz, que era el puerto del cual venía la mercadería, por las guerras napoleónicas y demás, es absolutamente desplazado por el de Liverpool. Se pasa de Cádiz a Liverpool. Ya estamos viendo cómo de España se va hacia Inglaterra. Todo este desplazamiento de poder imperial, España es derrotada por Francia, pero después Francia es derrotada por Inglaterra. Inglaterra ya empieza a adueñarse del... ya, antes también de los océanos. Todo esto funcionaba más o menos bien hasta que Inglaterra y España durante las guerras revolucionarias que llevaba a cabo San Martín, España e Inglaterra hacen un pacto de no beligerancia y se asocian. Entonces nosotros con nuestro aliado comercial, Inglaterra, y aliado diplomático y aliado militar, hay varios libros que hablan de la relación de San Martín, su logia Lautaro, etcétera, con los ingleses, nos quedamos sin potencia que nos apoye en las luchas de la liberación, de la independencia. Ahí empieza un tema muy bravo que es combatir contra España sin respaldo de potencias. Dice Alperín que de 1810 y ya hasta 1815 se pasa de una relativa prosperidad que era el orden colonial a una situación de miseria. Las provincias Unidas del Río de la Plata tenían que entregar todos sus recursos a la empresa trasandina, es decir, a la empresa de San Martín, es decir, al ejército cuando lo forma en Mendoza, cuando va a Chile, después embarcación para ir a Perú, todo eso necesitaba dinero, no le iban a dar a los ingleses, que no le iban a dar. Entonces todo eso aportaba y aportaba y aportaba. En la medida en que se empobrecía este orden colonial, en donde todo estaba destinado a fortalecer y a proveer de recursos al ejército, este orden colonial pasa a ser un desorden general en las provincias Unidas. Allí empieza a fragmentarse las distintas zonas territoriales y a tener sus propios cuerpos militares con sus propios jefes, que va a ser el antecedente de los caudillos. Comienza la época de la anarquía. No hay ningún tipo de centralidad. Las levas para proveer de soldados, los recursos, el empobrecimiento general deja que sea en manos de dueños de grandes campos, con sus propias milicias, con su propio gauchaje, etcétera, que van constituyendo pequeños ejércitos privados, máquinas de guerra territoriales que se van constituyendo. Esto duró muchísimo tiempo, esto duró muchísimo tiempo, prácticamente hasta 1870 y demás, porque esto es lo que se llama anarquía. Los señores de la guerra, creo que dice Alperín, los señores de la guerra, que son, aparecen en distintos lugares. Drama. Hay una, hay una ponderación que hace Alperín del gobierno de Rivadavia y de su antecesor y después ministro que Martín Rodríguez. Esto tiene, se llamaba la feliz experiencia. La ley de enfiteusis, es decir, la ley de enfiteusis quiere decir que nadie es propietario de la tierra, nadie, es del Estado, la da en concesión y esto permitía una serie de posibilidades que al final por supuesto fueron desnaturalizadas pero que esto permitía, si no me equivoco es lo que pasa en la China. En la China vos sos capitalista pero no sos el dueño del lugar en el que está, es del Estado. Pero te gana por 100 años a lo mejor. Pero después vuelve, o sea, uno no es propietario del suelo, incluso ni de la empresa siquiera, es decir, no hay títulos de propiedad, hay títulos de concesión, el único propietario es el Estado. Lo interesante y hablo del pensamiento binario es cómo muestra Alperín porque ustedes saben que como todos estos personajes de la historia argentina son muy polémicos, entonces están los empréstitos de Rivadavia, está la paz con Brasil, y la entrega de la banda oriental que en realidad formaba parte de una sola entidad con nosotros y la fragmentación para que la banda oriental se convierta después en Uruguay, es decir, una rendición de Rivadavia, Alperín dice que la guerra con Brasil que tiene que ver con este costado del este, los brasileros bajaban y nosotros resistíamos, que hay que tomar en cuenta que la gente estaba cansada de la guerra, por ejemplo los comerciantes, porque esto era una permanente, permanente entrega de recursos para otra guerra más y otra guerra más y otra guerra más, y también la gente que era llevada a la guerra ya no quería más guerra, entonces la paz de Rivadavia no tuvo una opinión pública muy a desfavor para que termine todo eso y se puedan dedicar a cuestiones domésticas, pero lo interesante como todo por eso lo del dilema, porque todo esto es muy difícil de adjudicar en nombre de una fiscalía, que es lo que había que hacer, desde hoy, no, Rivadavia, vos traicionaste, vos, los de Dorrego, esto que el otro, vos acá y demás, como eran estas contradicciones, decidir la paz se pierde Uruguay para las provincias, no decidir a tener su levantamiento interno que no quiere más, bueno, etcétera. Lo interesante de Alperín es que va a mostrar cómo la administración de Rosas, que para Alperín es un muy buen administrador, se basó en la gestión gubernamental de Rivadavia, es decir, que la conexión histórica entre momentos de nuestra historia y quienes estaban a cargo de funciones directivas no es la que quieren los historiadores, que separan en nombre del bien y del mal, es decir, que aquí hay, y así lo muestra muchas veces, la relación de Alperín con Rosas. Para Alperín Alperín decía, el rocismo fue absolutamente necesario, porque gracias al orden rocista, que en principio Rosas es aquel que va a administrar de un cierto modo la anarquía, es decir, va a detener la anarquía, tiene una centralidad, Buenos Aires se hace central con Rosas, no se pudo hacer central con Rivadavia ni con anterioridad, pero con Rosas adquiere, Rosas es un hacendado de la provincia de Buenos Aires y con los poderes plenos y públicos impone un orden, tiene algunos aliados en el interior, mata a muchos caudillos, no se sabe qué pasó con Facundo Quiroga, es decir, el asunto de los caudillos del interior, Rosas los domestica, entonces impone un cierto orden, no la parte del litoral, tengamos en cuenta que durante muchísimo tiempo nuestro país no era un país, el Chaco estaba por abrirse, toda la parte que llega hasta Paraguay, el litoral también, la administración central llegaba hasta Carmen de Patagones, Bahía Blanca más o menos, después nada, hasta la cordillera de los Andes, hasta la Tierra del Fuego, es un territorio no de la centralidad, de la gubernamentalidad de Buenos Aires, entonces, todo esto estaba absolutamente, y al interior, en San Juan, en Córdoba, etcétera, los caudillos, esto que se llamaba anarquía, Rosas impone un cierto orden, un orden muy sangriento, muy duro, muy duro, pero Alberti lo admira, porque impuso esa centralidad absolutamente necesaria para poder pensar la Argentina después de Caseros, con Rosas derrotado, y con este Urquiza, que para mí es quizás uno de los personajes más enigmáticos de la historia del siglo XIX, hay muy pocos libros, porque los historiadores de profesión deben tener muchos materiales, pero en todo caso no sale mucho a la luz pública sobre Urquiza, ¿por qué Urquiza se dejó ganar en Pavón? ¿o no se dejó ganar? ¿o se dejó ganar y dejó, etcétera? Todas las esperanzas que se pusieron en Urquiza, las puso Alberti, las puso Sarmiento, pero las puso también Chacho Peñalosa, es decir, Urquiza podía ser el organizador, Sarmiento, por supuesto, bueno, Sarmiento ya es otra cosa, Sarmiento estaba absolutamente loco, Alperín dice, es lo más parecido a un genio que existió en la Argentina, eso dice Alperín, es lo más parecido a un genio que existió en la Argentina. Sarmiento es un capítulo aparte, es decir, yo, yo amo a Sarmiento, entonces no tengo autoridad para poder hablar de él, pero Sarmiento fue una cosa absolutamente fanática, una cosa loca, entonces Sarmiento con Urquiza le decía de todo, es decir, Urquiza era el jefe político, el vencedor de caseros, Sarmiento venía de todo su periplo por Chile, del exilio, de su trabajo periodístico, del Facundo, de todo su trabajo sobre el castellano, sobre la literatura, sobre la escolaridad, sobre educación, ya estaba con la cabeza hirviendo en todos esos temas, que vuelve acá y se forma parte del ejército grande, que era el de Urquiza, entonces él quería, no, dice, aquí estoy yo, yo soy Sarmiento, entonces le dan un trabajo de hacer los partes de guerra, eso tiene un nombre además, no libretista, ya sé que no, cronista, sí, parte de guerra, tres bombazos a la izquierda, dos bombazos allá, allá no hubo ningún bombazo, Sarmiento decía, él creía que él le ganó a Rosas, no a Urquiza, Urquiza le tomaba el pelo, el que no tenía, él le, se burlaba, primero no sabía quién era Sarmiento, después cuando le hicieron que era Sarmiento, lo felicitó por haberle vencido a Rosas, y después se ocupó de lo que se tenía que ocupar, que era de verdaderamente vencerlo, este, entonces, este personaje tan enigmático, leí una biografía de Urquiza, no, salvo que tuvo 100 hijos, porque dan estas cifras, que tenía el palacio y que tenía un montón de riquezas, etcétera, y que un buen día se cansó y se retiró, se retiró y después lo mató López Jordán y fue la gran decepción, la gran decepción que fue Urquiza para, digamos, todos ellos. Entonces, este, drama. El, hay una, como les decía, el desprecio Rosas, Alberti con Rosas, ¿no? Alberti dice, Rosas ordenó, ahora nosotros tenemos que pensar en qué hacemos sobre el orden. Del orden, como decían los positivistas, al progreso. Tenemos que pensar. ¿Qué piensa Alberti? Gobernar es poblar. ¿Qué piensa Alberti? Piensa, nosotros tenemos que generar industrias. Generar, la palabra industria es muy importante, como si hoy dijeran revolución digital o robótica, la palabra que usa Alberti, que usa Sarmiento, es la palabra industria. Generar industrias. Piensen que en esta época, 1850, por ahí, en 1848 hubo las rebeliones en Europa, las revoluciones de 1848, ¿no? Es decir que fueron aplastadas y que hubo una restauración, creo que ahí sube Napoleón III en Francia, que es la época de la farsa. Entonces, los ideales de la revolución francesa, los ideales sociales y los ideales de igualitarismo, los ideales democráticos fueron aplastados. Entonces, hay como una decepción con respecto a los ideales de libertad en Europa. Europa vuelve a una restauración monárquica farsesca a través de un sobrino de Napoleón, ¿no? Sarmiento ya tenía bien dirigido hacia donde tenía que mirar, Estados Unidos. Él había ya hecho un viaje enviado por Montt, el de Chile, que era el presidente, para un viaje para pensar ciertos temas que tenían que ver creo con la educación. Entonces, Sarmiento va a Estados Unidos y está fascinado de la irreverencia creativa de América del Norte, de los estadounidenses. En una época en que ellos estaban ahí, creo que conquistando la mitad de México. hay una escena que yo leí en los viajes de Sarmiento, leí partes de sus viajes, en donde él entra a un hotel y está la gente con las patas sobre la mesa en el hall, en el lobby. Eso le pareció algo extraordinario, esa desfachatez que había comparado con sus viajes a Europa, a Francia y demás de una cosa nobiliaria, aristocrática, envejecida, decadente, sin ningún futuro, que vivía de leyendas anteriores, nada, nada, no quedó nada. Y acá había una sociedad pujante y además con todos estos proyectos enormes, entre ellos los proyectos de alfabetización que había ahí. Pero la alfabetización que veía Sarmiento, nada que ver el padre del aula, Sarmiento inmortal, siempre fue al colegio, aun cuando llovía en San Juan, imagínense, como siempre que llovía iba a la escuela y que hicieron de Sarmiento un director de institutos. Entonces, no, dice, la gente sabe leer la publicidad de los productos. En una economía capitalista, vos tenés que enterarte de lo que compras y cuánto vale. Es decir, que la educación forma parte de un entramado de industrialización que él quería para acá. Alberti también, pero Alberti, pero para la educación popular es muy importante para Sarmiento. Escribió todo un texto que se llama la educación popular. Es el que trajo a las maestras y todo, ¿no? Educación popular. Alberti no. Educación popular es peligroso cuando el pueblo es muy pobre porque vos lo instruís y le creás deseos de más y no tenés que darle. Por lo tanto, tenés permanentemente sediciones, insatisfacciones. Es decir, dales cultura. Cuando no hay pan, primero pan. Estoy un poquito simplificando. Entonces, primero tenemos que crear una base económica sólida y después la educación y todo ese tipo de cosas. Entonces, como una especie de derroche de lo económico a lo político y a lo cultural. Entonces, mientras se hace lo económico, no sé, que haya un Rosas o que haya una aristocracia muy difícil porque para eso tiene que haber una élite. Y Alberti dice, ¿cómo podemos crear industrias cuando no hay nadie? ¿Cómo nadie? Entonces, él dice, bueno, nosotros acá tenemos más o menos en términos de kilómetros cuadrados, porque habla en términos de leguas. La Argentina de Alberti, cuando él habla de esto, época de las bases, tenía 960.000 kilómetros cuadrados. Hoy en día tiene 2.800.000. No cuento la parte de la Antártida que incluso no se sabe quién es. Pero digamos, 2.800.000 kilómetros cuadrados. Él habla de 960.000 kilómetros cuadrados. Tres veces menos que hoy. Población, 800.000 habitantes. 800.000 habitantes. Si yo multiplico por tres la parte del territorio la aplico a la población, en la Argentina de hoy, si multiplico por tres a los 800.000 me da 2.400.000. Quiere decir que en la Argentina de hoy, la ciudad de Buenos Aires tiene la misma población de hace 50, 60 años, 3 millones, los que duermen acá. Somos siempre 3 millones. Después lo que, para trabajar son más, pero digamos los que duermen son 3 millones. Es decir que la Argentina de Alberti con el mismo territorio que tenemos hoy era menos que los que estamos en Buenos Aires hoy. Es decir, hay que sacar un par de barrios. Pero además tomen en cuenta que una vez que recortamos a estos 2.400.000 donde está Barrio Norte, Barraca, Santelmo, llegamos un poquito hasta Belgrano y se terminó, en el resto del país no hay una sola persona. Esa es la población de Alberti. Claro, si nosotros vamos a esa época sabemos que había mapuches allá, no, pero los ponemos todos juntos como población, todos caben en algunos barrios de Buenos Aires y en el resto del país ni uno. Por tanto, era un desierto en esos términos. Entonces dice, bueno, no hay posibilidad de crear riqueza sin una población mínima, pero no acá, ni en Suiza, dice. y además dice, si además considero que de los 800.000 que somos, la cantidad de abogados que hay, como yo, dice, no vamos, porque no es abogados lo que necesitamos, necesitamos otro tipo de profesiones para crear riqueza. Entonces, Alberti dice, gobernar es poblar y aquí manda su proyecto que después va a ser desarrollado por Avellaneda y por la época de los, de 1870 en adelante, de lo que va a constituir la Argentina moderna, es decir, postcolonial. Porque incluso durante la gobernación de Rosas y demás, el orden colonial se restablece de algún modo también. La iglesia y todo, ¿no? Toda esta especie de la hispanidad católica. Entonces, con el gobernar es poblar se inicia un proceso, un proyecto de traslado de habitantes del viejo mundo que vuelan de Europa durante el siglo XIX creo que 50, 60 millones se fueron de Europa. De uno de cuatro irlandeses se fue de Irlanda con la crisis de la papa. Por supuesto que de Italia, por supuesto pero también de Francia, muchísimos de Inglaterra, cerca de 20 millones. Es mucha gente para esa época porque la población mundial era otra, no es la de hoy. Entonces, a volar. ¿A dónde? Estados Unidos, una porción para Canadá, una pequeña porción para Australia y una enorme porción para la Argentina. Ningún país de recepción de migrantes tuvo la cantidad de gente de otras tierras que vino acá. Esto fue lo que a mí hace ya un par de años y que me hizo escribir una parte del libro que acabo de publicar y que yo insisto en que dejemos un poco de buscar víctimas por todas partes porque las vamos a encontrar siempre, incluso en nuestra casa y hasta nosotros podemos ser víctimas de otros y eso es la escuela del resentimiento, como decía Harold Blum y Nietzsche. Es decir, no terminamos nunca de acusar a alguien de lo que nos hizo y todo ese tipo de cosas. Pero si independizamos un poquito el costo que significó de 1870 a 1920, esa Argentina de 40, 50 años y vemos lo que pasó en este país, no lo podemos llegar a creer. Más de la mitad de la gente venía de otro lugar y eso nosotros no tenemos idea de lo que significa. Hablamos de los venezolanos que son cuatro, no tenemos idea de lo que significa. El gobierno húngaro con este Orban tiene 0,2% de inmigrantes, no uno de cada 100, dos de cada mil y está haciendo estas campañas contra los gitanes, contra Cosses, todo ese tipo, el nuevo fascismo que hay en Europa en distintos lugares el fascismo étnico. Entonces, acá, la Pampa Húmeda, Buenos Aires, Rosario de Buenos Aires, incluso provincia, hasta Rosario, más de la mitad no hablaban nuestro idioma y se quintuplicó la población en 40 años. Entonces, esto es el gran descubrimiento que yo tuve de nuestro país. El impacto que me produce a mí, que es un impacto demográfico y cultural, una mutación cultural debido a un proceso de migración demográfico que se quintuplique en 40 años un país, que es como decir, trasladando las cifras a nuestro presente, que es de la época del proceso de Videla, hoy la Argentina debería tener 150 millones de habitantes, no 43, 150 millones. Nosotros hoy somos una población de 150 millones, de los cuales la mitad no entendemos nada. Digamos que hoy fueran chinos, bueno, italianos, digamos que fueran chinos, salen a la calle y no el supermercado chino, es decir, el cambio, el idioma, todo lo que tuvo que pensar las distintas capas de clases dirigentes para organizar de algún modo, organizar, lo que significaba esto desde el punto de vista de la administración, decían paz y administración de la roca. Bueno, ¿cómo se administra esto? ¿Cómo se administra el castellano? Vienen de Italia, pero no hablan italiano, hablan dialectos, pero tampoco hablan calabrés, yo estuve en Calabria, en ese pueblo hablan distinto que en este pueblo, es decir, que entre los italianos no se entienden y esto está muy bien lo que dice Alperin, porque sigo hablando de él, está bien lo que dice Alperin, el castellano era importante para que los italianos se entiendan entre sí, el idioma de los argentinos se va constituyendo también para que los inmigrantes puedan entenderse entre sí, saben lo que era un conventillo, había polaco, había judío, había gallego, había tano, etcétera, compartían la cocina, etcétera, y bueno, toda esta, ¿cómo se organiza todo esto? Desde el punto de vista de la historia, ¿quiénes somos nosotros al final? ¿Quiénes somos? ¿Qué es un argentino? En 1920, en 1925, donde ya está instalada toda esta migración, en donde el 80% de la industria de la zona de Rosario, Buenos Aires, etcétera, el 80% está en manos de extranjeros, 80, lo mismo en las profesiones, lo mismo en los comercios, etcétera, es decir, este país pasó a otras manos, como dice el historiador y demógrafo, historiador de las migraciones argentinas, quizás uno de los más importantes, Fernando Devoto, dice, la Argentina en 1915, en 1920, es otra, y no se reconoce a sí misma, esto es una mutación cultural, imagínense ustedes, lo que esto es, para mí esto es absolutamente loco, esto ya, es decir, lo que había que organizar, entonces, toda esta gente, el 30 o el 40% de las comunidades migrantes que vinieron de la Argentina, volvieron, no crean que se quedaron todos, ah, hacer la América, qué fácil, que uno sale y come carne, no era así, hasta un 30 y un 40% llueve, ah, bien, este, volvía, hay muchas historias de gente que volvió, entonces, bueno, pero muchas se quedó, entonces, esta, el tema del idioma, el tema de la educación, el famoso positivismo de Roca y todos estos, aparte de la campaña del desierto, y aparte de, este, distribuir tierras y crear estos enormes latifundios que transformaron lo que Jorge Abelardo Ramos, escritor, revisionista de izquierda, llamaba Roca muy importante porque la generación del 80 era patricia, no oligarca, la diferencia entre patriciado y oligarquía, según él, pero es para pensarlo, es que el patriciado es una clase dominante, una casta superior que incluso puede ir en contra de su propia casta porque tiene un proyecto de país que supera sus intereses de clase, eso existe, en toda la historia ha existido esto, es decir, gente de una clase social que tiene un proyecto general, la oligarquía, bueno, pero ahí nace ya la oligarquía, según Abelardo Ramos, al contrario de Osvaldo Bayer, que no está de acuerdo, para mí es más interesante, por supuesto, Ramos, es que se pasa del patriciado a la oligarquía, lo mismo que con Sarmiento, Alperín Dongui separa la historia argentina entre la Argentina posible, que es el sueño de Alberti y de Sarmiento, la Argentina posible, la Argentina verdadera, que es la de esta época de migrantes, de caos, donde viene Irigoyen, donde la semana trágica, el caos, los sindicatos, todo este tipo de cosas, el sueño de Alberti y de Sarmiento a lo que pasó con la llegada del radicalismo y toda esa Argentina caótica y demás, poco tenía que ver con ese sueño más o menos de Sarmiento era que vinieran los inmigrantes y que acá se constituya una clase social sumamente fuerte de chacareros, eso fue su famoso discurso de Chivilcoy, chacareros, los farmers norteamericanos, esta era un poco su idea, gente que tiene tierra en forma limitada y que la trabaja y acá hubo latifundio, pero el sueño de la Argentina posible era chacareros, entonces, después la Argentina verdadera, después dice Alperín, en los años 30 comienza la nueva Argentina, de la verdadera, caótica, etcétera, que desnaturaliza el proyecto de la Argentina posible, soñada por los padres fundadores, en el año 29 es la crisis, 1929, ¿no es cierto?, es la crisis mundial, también crisis en Argentina, crisis económica, según Alperín, el proyecto de la generación del 70 que se ha llamado conservadora cuando en realidad revolucionó todo, termina en el 29 y Argentina no tenía un plan B, porque la Argentina de la mutación cultural, de la inmigración, de la explosión de fuerzas productivas, la cantidad de sembradío, la cantidad de líneas férreas, la cantidad de todo lo que quieran, era exponencial el crecimiento, todo hacia el puerto, por supuesto, Argentina se inserta en el mercado mundial, por eso progresó, si no te insertas en el mercado mundial, al tacho, entonces, se insertó en el mercado mundial como granero del mundo con la potencia británica y en ese momento empezó a explotar por todas partes, el mercado interno explotó también, pero en el año 29 primero, Inglaterra se retira como eje imperial del mundo, se va retirando y nosotros no tenemos plan B, no tenemos plan B, es decir, seguimos agarrados a esa cosa inglesa porque le vendíamos los productos a ellos, mientras Inglaterra al retirarse como potencia marítima, Estados Unidos ya está apareciendo, Europa se está concentrando en estados nacionales de tipo fascista, la Unión Soviética es comunista y también internamente está construyendo su propia sociedad, Inglaterra se está retirando, entonces, ¿no tienen mejor idea los ingleses? Claro, que el Commonwealth, entonces, con Australia, Australia, con Canadá, hacen tratados preferenciales, ¿y la Argentina? ¿y nosotros que éramos tan amigos, tan amigos, tan amigos? No, vos estás en, ¿sabes dónde? En la periferia de la periferia, estamos ahí, lejos, lejos, no hablamos inglés, ni nada, no hay plan B, y en un momento dado, ahí empieza, al no haber plan B, en 1930, que empieza lo que Alperín va a llamar la República imposible, estaba la posible, la verdadera, y después es la imposible, ¿por qué? Porque ahí empieza todo este tema que al no tener plan B, al hacer el primer golpe militar que descabeza al radicalismo, a Irigoyen, y suben Uriburu con sus cosas que él quería hacer una especie de sociedad ordenada al fascismo naciente, que todavía seguía como se hacía el ejército alemán, un poco también de España, no sé si estaba Primo de Rivera o quién, etcétera, bueno, un poco de orden porque esto es un caos, Irigoyenismo, el viejo este, el mudo, el peludo, que ya estaba como ido, como chocho, etcétera, las huelgas, los anarcos, los sindicatos, los subversivos, los terroristas, esto no se puede más, entonces esto es el fruto de toda esta aventura que no tenía ni ton ni son, vamos a poner un poco de orden, no vamos a expulsar a la gente, para nada, pero vamos a poner un poco de orden, tenemos que volver a una idea hispano-católica, un poco de orden, bastante, etcétera, y ver cómo salimos de esto, pero después, esto le dura poco tiempo, pero las capas populares y las clases medias eran radicales, había un sector de la parte santafesina que era demócrata progresista, que estaba colizando de la torre, el desprecio que tiene Alperín por Lisano de la Torre, es muy grande, y se llama los partidos de ideas, siempre despreció a los partidos de ideas, los partidos de ideas es Echeverría, empezó con Echeverría, la generación 37, es esta noción de que el pueblo es como una plastilina, que una sociedad es como una plastilina, entonces vos como tenés ideas geniales, decís, bueno, vamos a hacerla así, y vamos, no porque somos lúcidos, porque tenemos ideas fantásticas, etcétera, y no tiene la menor idea de cómo está compuesta esa plastilina, entonces son estas especies de iluminados, de las letras, por lo general, como era también este Lisano de la Torre, entonces, pero sí tiene aprecio por Agustín Pejusto, el que va a reemplazar a Uriburu, y lo que sí es cierto es que con, en el 30, mientras el mundo está en crisis, la crisis del 29, la crisis bursátil, etcétera, a Estados Unidos le llevó muchos años hasta llegar a su New Deal y con su New Deal, etcétera, en realidad, los Estados Unidos se empiezan a recuperar poco a poco con Roosevelt, por supuesto, pero con la máquina de guerra también, eso ayuda, el ministro de Economía, no me acuerdo cómo se llamaba, de Hitler, también, la máquina de guerra, empieza Alemania, Argentina se recupera muy rápido para los cánones de la época, y se recupera porque Agustín Pejusto tiene un equipo de gente bastante llamativa, Raúl Previch, Dito Maso, que era socialista, Pinedo, que también era, creo que era el abuelo de este, un político, eran, del socialismo sacó, y crearon la Junta Nacional de Granos, el Banco Central, el impuesto a la ganancia, el impuesto a los réditos, centralizaron, ordenaron, un Estado que poco a poco era eficiente, pero claro, dice, económicamente se restablecía y además con fraude político, porque era la época del fraude, la proscripción del radicalismo, el radicalismo dividido en dos, etcétera, fraude político y después un poco de corrupción también y demás, es decir, todo esto fue una república imposible, que eso no podía tener una salida, y después los nombres de después, después de la república imposible, miramos cómo pasó el tiempo, mejor, tuvimos suerte porque la que se viene es bravísima, empieza el descalado, el tiempo, el tiempo, hoy mi esposa a la mañana me dice, vos sabés lo que es el tiempo sin ti, digo, no, empo, digo, ¿de dónde sacaste eso? Es de la radio, en suma, el estudio de la Argentina sigue, Alperín sigue, después tiene muchos trabajos que tienen que ver de tipo ensayístico, Argentina en el callejón, celebra que desde el año 1984 la Argentina haya solucionado esa dicotomía tan monótona, cansadora y desgastante, aparte de costosa en vidas humanas, que era la lucha entre peronistas y antiperonistas, que de ese momento la Argentina no va a tener más divisiones. No hay como ser historiador para darse cuenta de las cosas. Bueno, queridos amigos, la verdad que disfruté mucho este curso, espero que ustedes también. Gracias.